Música Pegadito al sol en el desierto Por ahí también corre fuerte el viento Andamos al tiro chavalón 24-7 para acción, 6 trabajo y distresión No ocupo de lujos en la vida Gran tesoro mi hijita querida Con una sonrisa de un millón Y un abrazo que vale por dos pero no hay comparación Sencillo sin hacer mucho ruido Veintitantos pero bien vividos Dos cosas que la vida me enseñó Muy agradecido con mi Dios cada día nos va mejor Hoy en Angostura yo nací Sin advence soy sin presumir Chaparrito y morenito soy A lo que se ofrezca mi amigo en el Chavi me llamo yo Y fuga pa' Peñasquito Y copa misa Y copa bolinón Y pura banda de charco ya Música Entre habilidades y destreza Mal fútbol Al fútbol hay muy buena cabeza En un buen partido noto el gol Otras veces como espectador doy apoyo a la afición Música Muy agradecido con mis padres Por siempre sacarnos adelante Cada día que vivo soy mejor Para mis hermanos siempre estoy Y los quiero igual a los dos Música Para los que se arriman conmigo Saben bien que yo soy buen amigo Música 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 Me voy a Peñasco a dar el rol Unas otras para la ocasión La banda del charco se caló Esto va para largo mi amigo En el Chavi se amaneció Música